Sumas y restas combinadas con productos y divisiones. Por ejemplo, 2 tercios menos 1 medio por 4 sextos. ¿Cómo hago esto? Pues primero tengo que ver qué operación tengo que hacer antes. ¿Cuál es? No. Primero hay que hacer las multiplicaciones y las divisiones, y luego la suma y la resta. A no ser que los paréntesis indiquen lo contrario. Esto sería 2 tercios menos 1 por 4, 4, partido 2 por 6, 12. Y es mucho más fácil, antes de seguir, simplificar lo que ya se ha hecho. Es decir, aquí puedo simplificar 4 entre 12, que es 1 tercio. Y no tengo que hacer mínimo con múltiplo ni nada. Me queda 2 tercios menos 1 tercio, que es 1 tercio. Simplificar es bueno. Siempre. Antes. Te quedan números más pequeños y más fáciles de operar. Otra. Vamos a hacer la misma, pero poniendo paréntesis. Aquí los paréntesis cambian el orden en que se hacen las operaciones. Aquí se hace primero el paréntesis. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el mínimo con un múltiplo de 3 y 2? Que es 6. Y ahora hago 6 entre 3, 2 por 2, 4. 6 entre 2, 3 por 1, 3. Y me queda 4 menos 3, 1. Un sexto por cuatro sextos. Y esto es 4 partido de 36. Se puede simplificar si entre 4 y me da un noveno. Como puedes observar, el paréntesis cambia el resultado. No es lo mismo hacer primero la multiplicación, que da un tercio, que hacer primero la recta, que da un noveno. Otra. 2 quintos dividido 3 cuartos menos 2 tercios. ¿Qué operación tengo que hacer ahí primero? La división. Me queda 2 por 4, 8 partido 5 por 3, 15. Ahora tengo que hacer el mínimo con un múltiplo, que es 15. Me queda 8 partido 15 menos 10 partido 15. Y esto me queda menos 2 partido 15. 8 menos 10 menos 2. ¿Vale? Vale. Vale. Me da el número negativo. Me ha salido así. Como lo hago boleo. Lo veo. Bien. Bien. Bien.